¡Fuego! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuego! ¡Vacu! 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 Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Facundo! ¡Bacu! ¡Arrero! ¡Acá! ¡Arévalo! ¡Arrero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ringo! ¡Dale! ¡Vamos muchachos! ¡Dale! ¡Dale Raba Ringo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Ringo! 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 ¡ ¡Bien! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Adiós! 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 ¡¿Qué tal? ¡Qué tal SkiripFORE! ¡I ningún comercio! ¡ UKRA! ¡¡Nos íberos! ¡Vamos! ¡Concentrémonos! ¡Vamos! ¡Concentrémonos! ¡Un poquito más abajo! ¡Sí! ¡Pueden dejar de saltar ahí! ¡Más acá! ¡Más acá! ¡Más acá! ¡Viva! ¡Fuego! 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 ¡Muy bien! ¡Ase adelante! ¡Chacho! ¡Pegámonos en lo profundo! ¡Halentirizamos! ¡No! ¡Concentrémonos! ¡Chacho! ¡Concentrémonos con los bases! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡la vuelta!!! ¡Aquí, aca! ¡Arriba! ¡Tenki, tenki, tenki! ¡Fato! ¡Fato! ¡Auel! ¡Auel! ¡Libre! ¡Feroz! 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 ¡Luca! 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 ¡Gracias! 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 No estábamos, Pedrito. Digo, ¿cómo va a pasar? ¿Qué tarde? Yo sabía, digo, a lo mejor ya está allá, y si no, se lo mando por las veas. Ahí cuando estaba enterando, dije, ¿dónde está? Sí, la fue. Yo me acordé ahora que venía por acá, y dije, se lo voy a mandar por las dudas, que no haya servido. No hay problema. ¿Dónde está el equipo? No hay dos. Una en la alta y la otra, porque no en el medio, pero no juega. No, guay. Ya está. Jugu de ritmo, juguemos la, nos partimos más, la. ¡Gracias! 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 ¡Fuendo, palo! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Abajo! 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 ¡Ahí! 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 ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! Gracias por ver el video 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 ¿Santi? Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡ yous! ¡yo! ¡gocho! ¡ likabordado!!! ¡ ¡¡Muy bien!! ¡Hymundo!! ¡Muy bien!! ¡¡Que pasa nada! ¡Fuera! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nociosas! ¡Fuera! ¡Fuerra! ¡Fuera! 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 ¡Bien, López! ¡Bien, López! ¡Bien, López! ¡Bien, López! ¡Bien, López! ¡Encentrado! ¡Fuego! ¡Vuelve! ¡Gol! ¡No, entreza! ¡Qué chocas! ¡Gracias! 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 ¡Támaya! ¡Juala, Juala, Juala, Paco! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Un reto! Juguemos, juguemos, dale Dale, Juli, jugámosla Vamos, Santiago, a jugar, dale Juguemos, Juguemos, Juguemos